Música ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la pantalla del 3 desde los Jardines de Televisión Litoral. Le damos la bienvenida a este nuevo encuentro que tenemos con todo lo que empieza a suceder en la ciudad de Rosario. El año comienza, vuelven las clases y aquí estamos por supuesto nosotros también, poniéndole nuestro ritmo habitual a este que es el programa donde se ven los rosarinos que visitan los distintos lugares de la ciudad. Y también nos fuimos a Victoria, vamos a transportarlos a un viaje muy especial de la mano de Música para Volar con una propuesta sumamente interesante. Tenemos mucho para compartir, nos acomodamos, presentamos el programa el día de hoy, lo hacemos de esta manera. La temporada de verano la vivís en la vidriera más top de la ciudad de Rosario. Los eventos de la ciudad tienen su lugar en esta temporada de verano. Y como siempre, Rosario se ve en Top TV. Te mostramos todo lo que sucede. Los rosarinos disfrutan sus vacaciones y nosotros los encontramos a donde vayan. Música Hermoso, la verdad, una propuesta muy buena. Venimos el fin de semana y sí, para la bodega. Me lo dedicó especialmente. Ay, qué lindo. Puso el sol, el atardecer, todo. Hermoso el lugar, el atardecer ahí con el globo divino. No nos esperábamos, la verdad, esto hermoso del globo divino, a ver el atardecer y eso, así que bueno. Nos encantó, no sabíamos que tan cerquita de Rosario estaba, digamos, este lugar. Porque no cabrías con el sol, se sientó solo, confundido a la vez. Los analistas no tienen nada que hacer, ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si esto ahora, yo se unen y quedo siempre. Nosotros hicimos un día para mimar a las mujeres. La atención es buenísima, la coordinación con el trabajo está muy buena. Mimándonos un poquito. Que el día sea diferente. Este autorregalo para disfrutar el día. Un día diferente, agasajada. Como clienta feliz por tenernos en cuenta. La atención es buenísima, la coordinación con el trabajo está muy buena. Que el día sea diferente otra vez. No decirnos sin hablar. Hoy todo bien no está. Dicen a la que esa fue. La atención es buenísima, la invitada. La atención es buenísima, la invitada. Ahora de la mano de Digital Sport vamos a presentar lo que sigue y que tiene que ver con algunas otras cosas que también sucedieron en la ciudad y con las que se vienen. La Feria de las Dueñas es parte de un proyecto que se llama Rosario de Ferias, que son una serie de ferias de mercados de pulgas que estamos lanzando de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad para darle una mano a la gente. La idea es darles un espacio a la gente para que puedan vender sus cosas. La idea es que los titulares tienen que ser mujeres, no importa que tengan sus hijos y que tengan sus maridos, pero los titulares son las mujeres mayores de 40 años. Incribirse en la Municipalidad, llamar a Cultura, 4804-511, que es el teléfono de la Secretaría. Y bueno, hay tres ferias, o sea, hay una feria que se llama Las Doñas. Esto va a ser a partir del otoño, digamos, empieza con el otoño la feria. Y nosotros queremos lanzar también otra feria en la Plaza Alberdi, en la Plaza de la Villa Hortensia, para el sur, con la misma modalidad. O sea, mujeres mayores de 40, Cachivaches, o sea, Mercado de Pulga, y también otra en la Plaza Lope, que son las Alfonsinas, también mujeres titulares. Para generar también un circuito semi-turístico interno de curiosidades. La gente estaba esperando este momento, y nosotros también, todo el equipo estuvo trabajando este año para tener los protocolos listos, para poder abrir el día que nos habiliten. Así que con mucha, mucha alegría. Estamos arrancando con horarios distintos a los que usábamos antes. Estamos espaciando en una sala. Antes usábamos 15 minutos como estándar entre una función y otra. Ahora estamos dejando más de 40 minutos como mínimo. Teniendo en cuenta la limitación del 30% que tenemos, estamos muy contentos con la reacción del público. Y nos esperamos un montón. La verdad que sí, una cosa que estaba esperando de hace bastante ya. Bueno, con mi familia vinimos y estamos re entillasmados, la verdad. La de Unidos, de Pixar, bastante de tiempo ya. La vine a ver para mi cumpleaños con unas amigas, y ahí fue nunca más volvimos al cine después de eso. Sí, la verdad que estábamos contentos porque teníamos ganas de hace bastante tiempo. Y bueno, hoy pudimos. Muy linda casa vuelta. A pesar de tanto que estuvieran cerrados, está bueno que puedan volar. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Este es el momento para darle un like a nuestra fanpage. Nos encontrás en Facebook como Top TV Oficial. Si querés revivir todo lo que tenemos para vos, ingresá a Top TV Oficial y empezá a formar parte de la vidriera más top. Como siempre les decimos, gracias a todos por sumarse a través de las redes, por etiquetar, por mencionar al programa, por compartir cada uno de los posteos que hacemos. Realmente nos gusta. Así que a todos, invitados por supuesto a estar presentes también con nosotros. Ahora vamos a hablar de una empresa de la ciudad que sigue creciendo y que lo que genera es confianza. Estamos hablando de MSR Constructora con un año con muchos desafíos por delante. Así la presentamos. En MSR, acá estamos, seguros de lo que hacemos. Acá estamos, construyendo calidad. Acá estamos, construyendo solidez. Acá estamos, construyendo bajo normas ISO. Acá estamos, construyendo con los mejores materiales. Acá estamos siempre, junto a cada cliente. En MSR, acá estamos, siempre. Y ya que hablamos de mujeres que se reinventan, que buscan siempre ir por más, estamos hablando de Soy Lola. Vos sabés que en Soy Lola vas a encontrar productos durante todo este mes de marzo que tienen que ver con nosotras, las mujeres, con unos descuentos increíbles. Lo más importante, si no querés salir de casa, todo lo que tenés que hacer es pedirlos en soylola.com. Te lo llevan a tu casa en Rosario, te lo llevan también en Funes. Realmente es una oportunidad para comprar eso que estás necesitando con un muy buen descuento. Mes de la Mujer, Soy Lola, piensa en nosotras. Yo ya hice mi pedido, no sé si vos hiciste el tuyo. Soylola.com. Dale, es tiempo de reinventarse. En el Mes de la Mujer, Soy Lola tiene más de 500 ofertas, descuentos y promociones increíbles para vos. Cuando el desafío es reinventarse, repensarse, reencontrarse, reanimarse, renovarse. Vení a Soy Lola. Te esperamos en nuestros locales y en soylola.com. Por supuesto que esto recién está comenzando. Tenemos mucho para acompañarlos hasta las 9 y media acá en la pantalla del 3. Desde los jardines de Televisión Litoral, en este lugar que nos gusta tanto, poder, bueno, mostrarles a ustedes y aprovechando todavía esta posibilidad que tenemos de estar al aire libre, vamos a hacer la primera pausa. Pero esto recién empieza, ya venimos. Estamos viviendo una noche top en el 3 y todavía hay mucho por compartir. Hermoso, la verdad, una propuesta muy buena. Venimos el fin de semana y sí, para la bodega. Me lo dedicó especialmente. Ay, qué lindo. Puso el sol, el atardecer, todo. Hermoso el lugar, el atardecer ahí con el globo divino. No nos esperábamos, la verdad, esto hermoso del globo divino, a ver el atardecer y eso, así que bueno. Nos encantó, no sabíamos que tan cerquita de Rosario estaba, digamos, este lugar. ¿Por qué no cambias con el sol de mí? Te siento solo y confundido a la vez. Los analistas no tienen nada que hacer. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si es esto, yo se unen y lo sienten. ¡Vamos! No no adrenalina, no sabíamos que tan cerquita de Rosario está. No decirnos sin hablar, hoy todo debería empezar, hicieron lo que ya fue. No decirnos sin hablar, hoy todo debería empezar, hoy todo debería empezar, no decirnos sin hablar, hoy todo debería empezar, hicieron lo que ya fue. Quédate, ya volvemos. Estamos abriendo este segundo bloque de Top, todavía por supuesto que con mucho para mostrarles de los lugares que ha visitado nuestra cámara, ahora los invitamos a viajar. Y lo hacemos de la mano de Suajili Viajes, que tiene muchísimos destinos que vos vas a poder conocer algunos detalles más ingresando a las redes de Suajili Viajes, por supuesto. Te atienden también en su oficina si tenés muchas dudas, si querés saber cómo viajar seguro. Esto es importante, si sos un pasajero exigente, si te gusta armar valijas, pero en este contexto quizás tenés miedo, no hay que tener miedo, se puede viajar seguro, se puede hacer una contratación en este momento. Ellos te van a ayudar en todo lo que vos necesites porque para Suajili cada pasajero es único. Podés aprovechar los destinos que ya están proponiendo o podés armar tu propio viaje. Suajili Viajes presenta lo que sigue. Suajili Viajes, corrientes 791, cuarto A. Encontranos en Facebook e Instagram como Suajili Viajes, www.suajili.com.ar. Suajili Viajes, descubriendo nuevos caminos. En el Día de la Mujer, Nails & Co. nos invitó a celebrar junto a amigas y clientas. Acompáñanos a disfrutar de este día tan especial. Nosotros hicimos un día para mimar a las mujeres y agasajarlas como clientas y como mujeres propiamente dicho. Todas las clientas que vinieron al local hoy tienen la posibilidad de girar una ruleta. Y en esta ruleta tienen diferentes premios y sorpresas que sale según la elección que le toque. Desde servicios sin cargos, 50%, 2x1, presentes de la marca. Y a su vez en la peluquería lo que hicimos fue invitar a una cierta cantidad de clientas a realizarse un ritual de Fusio 2. Que es una hidratación personalizada para el cabello de cada una. Y también les entregamos un obsequio de la marca. Vinimos a disfrutar el Día de la Mujer acá, mimarnos un ratito. ¿Por qué elegiste venir acá? Tenían que hacer removerme la pintura y aproveché. Pasé por acá al shopping y bueno. Las veces que vine me gustó muchísimo, la atención es buenísima, la coordinación con el trabajo está muy buena. Así que es un buen lugar para venir. Mimándonos un poquito para que el día sea diferente. ¿Qué me pareció esta propuesta de venir a disfrutarlo acá? La verdad, encantada. La verdad, encantada. Ahora tengo en un ratito peluquería, así que decidí hacer este autorregalo para disfrutar el día y bueno. Volver divina a casa. Sí, en lo posible. Este año lo que hizo la marca fue bajo la consigna de Strong Woman, ¿bien? De todo lo que hacemos diariamente las mujeres. Trabajamos, criamos a nuestros niños, atendemos a nuestros maridos, hacemos todo junto. Lo que hacía antes la mujer y lo que hace hoy la mujer, lo seguimos haciendo. Así que de alguna manera es como para... es la excusa. ¿Bien? Mujeres somos todos los días. ¿Cómo viviste este día? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo sentís? Mirá, trabajando y un día diferente. Un día distinto, sí. Agasajada por parte de mi familia y de amigos y compañeros de trabajo, así que la pasé muy bien. Bueno, vinimos a agasajarnos en este día tan especial. Obvio, sí, me lo merezco. ¿Por qué elegimos Nail Sanko para venir a disfrutar? Vengo siempre, me encantan. Son divinas, me hacen todo lo que me gusta, así que me encanta venir. La verdad que agradecida. Me pareció muy buen gesto y bueno, como clienta feliz por tenernos en cuenta, ¿no? La verdad que agradecida y muy bien las chicas, muy bien el local, la atención, la verdad. Excelente. Nosotros desde Nail siempre, para fiestas especiales, como para el Día de la Madre, como para las fiestas, como para el Día de la Mujer, siempre buscamos la forma de agasajarlas, que se lleven con un premio, porque bueno, es premiarlas por ser clientas y por elegirnos, ¿no? Así que agradecidas como siempre. Todo el tiempo trabajando, dije bueno, hoy me quiero hacer un regalo y la verdad que... Nos dimos un tiempo para nosotras. Tal cual. Bueno, ¿qué nos vamos a hacer hoy? Manos y pies. Completito, volvemos a casa a hecho una diva. Sí, sí, sintiéndome una reina. Bueno, este agasajo que ha hecho Indiana allí en Alto Rosario para sus clientas en Nail Sancó Peluquería. Este mismo, ¿no? Por el Día de la Mujer, tratar de acompañarlas, de agasajarlas, de darles algo especial en este espacio que es único, porque ya saben que es un lugar donde no solo nosotras, sino también los hombres son atendidos y te atienden de maravillas. Así que todos los servicios que estás buscando en Nail Sancó Peluquería los vas a tener. Y en este caso estuvimos acompañando este pequeño evento, pequeño agasajo, en el marco del Día de la Mujer. Ahora vamos a hablar de Basi Servicios Sociales, que también es conducido por una mujer. A Laura Basi le mandamos un beso muy grande y, por supuesto, contarte que si vos seguís a Basi Servicios Sociales en las redes, te vas a enterar de todo, de todas las propuestas que tienen para este año, después de haber cumplido 130 años en la ciudad de Rosario, acompañando el crecimiento de la ciudad, pero también pensando en sus afiliados. Si todavía no sos uno de esos afiliados, podés sumarte ahora, podés ingresar a las redes, conocer un poco más y elegir el plan que mejor se acomoda a vos. Basi Servicios Sociales Tenemos planes para la cobertura médica de toda tu familia. Consultas médicas por videollamada, las 24 horas y sin cargo. Seguinos en nuestras redes Basi, 130 años junto a la familia Rosarina. Este es el momento para darle un like a nuestra fanpage. Nos encontrás en Facebook como Top TV Oficial. Si querés revivir todo lo que tenemos para vos, ingresá a Top TV Oficial y empecé a formar parte de la vibriera más top. ¡Suscríbete! 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 Una noche más en el Amfiteatro Municipal. Hoy Top TV presenta el concierto de Ciro y los Persas. Preparate para disfrutar de todas sus canciones. Lo amamos todo, es perfecto ¿Qué se siente volver así al vivo, verlo acá en presencia? Muy loco, muy loco Te llena No es lo mismo, pero bueno, te haces sentir lo mismo Te sentís un paso más cerca de volver Te extrañaba Sí, mucho Tremendo Las cuatro fechas, ahí te van los seis óperas Terrible ¿Qué significa poder volver a la presencialidad a escucharlo acá en vivo? La verdad es que se extrañaba una bocha A los amigos más que nada La verdad es que estamos con muchas ganas de ver música y es un placer poder volver a tener una vida un poquito más normal y puntualmente Ciro nos gusta mucho y vinimos en parejas y la pasamos genial, la verdad, gracias Ciro. Se extrañaba este tipo de planes, ¿no es cierto? Sí, sin duda Sí, hace un año y pico que no vamos a ningún lado, así que era la oportunidad Lo excelente además, excelente el show, muy buena la música, la organización, pero él es un crack en el escenario y las letras te llegan bastante No, venimos siempre, pero bueno, hoy nos tocó la última noche Fanático de los piojos siempre, o sea, lo seguimos siempre Fanático de pequeña, lo seguimos a full Si, 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 si Yo, 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 yo Yo, 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 yo Somos fanáticos, en realidad él, 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 va, somos todos fanáticos, nos gusta mucho en serio ¿Qué es lo que te gusta de él? No, las letras, lo seguimos desde que era Los Piojos y bueno, lo seguimos de siempre. Aprovechando que se puede venir a la presencialidad a escucharlo en vivo. Por supuesto, muy buen recital. ¿Qué extrañabas de esto? Y esto, la gente, el recital, todo. ¡Nos encanta! ¿Qué es lo que te gusta de él? Todo, hermoso estuvo. ¿Alguna canción en particular que te haya gustado? Todas, todas, todas. Es genial. Es todo, Ciro, es todo, todo. Plan en familia, me imagino. ¿Por qué decidieron venir a ver a Ciro? ¿Qué es lo que les gusta? Sí, lo veo hace muchísimo tiempo y ahora con mi hijo. Le dijimos al hijo. ¿A que le gusta? ¿Le gusta o le gusta? Le gusta, creo. Bueno, ¿y qué extrañabas de esto, la presencialidad, venir a un concierto? Sí, era mucho mejor presencial. Son distintos estos recitales a lo que estábamos acostumbrados, pero bueno, algo es algo. Fue difícil quedarse sentado todo el show mientras tenía ganas de quitar, pero bueno, demasiado. Bastante que con protocolo se pueda, así que... ¡Gracias, estamos a todos! ¡Gracias! 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 No voy a llegar, y será lo que ya hacéis Quiero hacerte verte otra vez, no decirme si le hablas Por todo me voy a empezar, y será lo que ya fue Esta semana la llamé a Silvia y le dije Necesito buscar unas cortinas nuevas para este espacio Porque hace mucho que las tengo Bueno, Silvia rápidamente nos dio una cita Vino a ver ese espacio, nos sugirió de acuerdo a nuestros objetivos Cuál era la mejor tela, el mejor largo Qué es lo que se adaptaba mejor para ese espacio que queríamos renovar Y eso es lo que hacen con cada una de las obras Con cada una de las propuestas que uno le va generando Para renovar una oficina, quizás un espacio determinado en la casa Bueno, hacer un cambio de aire, que siempre viene tan bien Lo más importante es el asesoramiento personalizado de Silvia Luz Y charlando con vos, ella rápidamente te va a decir Qué es lo que va mejor para ese espacio Te pones en buenas manos, ya sabés que Lucy Diseño es la esquina Con mejor energía de la ciudad de Rosario Allí en Corrientes y Tucumán está intervenida por Anne Gavilot Así que te invitamos a visitarla Por supuesto, si querés que ella visite tu obra O el lugar que querés renovar Lo tenés que hacer con turno previo Pero ingresá a las redes de Lucy Y te vas a enterar de todo lo que están proponiendo Por supuesto, Lucy Diseño Que además es Hunter Douglas Design Center Cadaxtrón de Jesús Te vas a enterar de todo lo que están pagando Y te vas a enterar de todo lo que están en Asi y del as stadium Noche de sábado, estamos llegando a la mitad del mes de marzo Y estamos todos así, con esta adrenalina previa al comienzo de las clases Una semana en la que hubo que ponerse al día con los uniformes Que quedaban chicos, las zapatillas, hay que renovar Bueno, ahí estamos, este lunes comienzan, afortunadamente Vuelven los chicos a las aulas, vuelven a reencontrarse con sus docentes, con sus amigos Y eso está buenísimo Así que nosotros hacemos este alto en lo que fue esta semana de corridas Y acompañando también lo que será el comienzo del ciclo lectivo Vamos a hacer ahora la última pausa Mirá que todavía tenemos más, así que este es tu momento a relajarse A disfrutar, traguito en mano o lo que más te guste Después de la pausa, tenemos mucho más Estamos viviendo una noche top en el 3 Y todavía hay mucho por compartir Hermoso la verdad, una propuesta muy buena Venimos el fin de semana y sí, para la bodega Me lo dedicó especialmente Puso el sol, el atardecer, todo Hermoso el lugar, el atardecer ahí con el globo divino No nos esperábamos, la verdad, esto hermoso del globo divino A ver el atardecer y eso, así que bueno Nos encantó, no sabíamos que tan cerquita de Rosario estaba, digamos, este lugar Porque no cabias con el sol Te siento solo y confundido a la vez Los analistas no tienen nada que hacer Ya no sé bien qué te decir Ya no sé más qué hacer Todo el mundo loco y yo sin poderte ver Pero sí, 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 sí No sé bien qué te sientes Tus ojos ya me dicen lo que quieres Que no eres como todas las mujeres Te gusta como el ritmo a ti te ataca Boom, shakalaka, boom, shakalaka Mis ojos ya te dicen lo que quiero Comerme completico el caramelo Con esa cinturita que me mata Boom, shakalaka, boom, shakalaka Quédate, ya volvemos Abrimos este tercer y último bloque Y lo hacemos en un momento ideal para nosotras Que es el momento en el que te cuento un poquito Cuál es el equipo que eligió toda la staff de Joyería Perret Para que presentemos en esta noche de sábado Y mirá qué lindo Hoy me enamoré Bueno, como siempre Mirá lo que es este anillo en plata Con una forma geométrica Realmente me encanta porque es súper delicado Y tiene muchísimo diseño La pulsera es en plata también Y tiene algunos dijes con estrellitas de colores Distintos tonos para acompañar este anillo Mirá lo que es esta estrella también Sumamente simple, plata rodinada Una estrella bien grande, bien importante Para todas las mujeres estrellas que tenemos siempre En derredor nuestro Mirá qué buen equipo Y por supuesto siempre lo tenemos que cerrar Con un lindo par de aros En este caso son pequeñas argollitas en plata Son súper livianas Son más ovaladas en realidad Bueno, parte de este equipo De Joyería Perret Saludamos a todas las mujeres de Joyería Perret Que siempre y cada semana piensan Bueno, cuál es el equipo que vamos a lucir aquí En la pantalla del tren Lo que es ser amiga de Vero Que nos permite meternos en lugares Y hacer cosas que no todo el mundo puede hacer En esta sala de barricas Vamos a convertirnos en enólogos Por un ratito nada más Vamos a jugar en realidad Gracias Vero por permitirnos esta vez Meternos en este espacio Pero para hacer algo distinto Sí, acá estamos en la sala de barricas Vamos a jugar, como vos bien dijiste A ser enólogas Y te propongo hacer un blend ¿Te gustan los vinos suaves? Así, afrancesados Sí Bueno, te propongo un Merlot Combinado, blendeado Con un Cabernet Franc Hoy vamos a jugar Y vamos a hacer un poquito a ojo Pero nos vamos a armar un blend A nuestro gusto Le vamos a poner un poco más de Cabernet Franc Que de Merlot Le vamos a dar al Cabernet Franc La suavidad y la sutileza del Merlot Vamos a hacer un buen vino francés Después lo vamos a poner en la botella Y vamos a poner vinos Giselle ¿Cómo no? Lo etiquetamos en tu honor Bueno, vamos a empezar entonces Vamos a jugar Primero vamos a empezar con el Cabernet Franc Este es un Cabernet Franc orgánico Del 2020 Que todavía no lo hemos envasado Está acá en barrica descansando Ya hace casi un año Y es orgánico Este tuvo todo un proceso de cuidados En la finca Para llegar a este momento Acá en la barrica reposando Así que bueno Vamos a poner un porcentaje de este Y después nos vamos al otro Esto se llama Venecia La Venecia es un instrumento del laboratorio Que te permite no contaminar el vino Por eso es de vidrio Esto es un lujo Porque este vino todavía no salió de acá Y nosotros estamos haciendo este blend Que va a quedar espectacular seguro Mirá lo que es el cuerpo A ver Es toda una experiencia sensorial el estar acá Quiero decirles a los que nos están mirando Bueno, y este privilegio de poder hacer un blend Así, ¿no? Para mostrarles a ustedes un poquito Cómo se trabaja esto Muy bueno está ¿Cambió? Pero escuchame Este ya lo patentamos Lo patentamos Este es nuestro Salimos con nuestro propio vino Bien de mujeres ¿Eh? Esto merece un brindis Lo vamos a hacer arriba de Ahora les vamos a contar ¿En dónde? En un ratito les vamos a contar ¿En dónde? Pero ahora es el primer brindis Por muchos más buenos momentos aquí en Borde Río Salud Salud Gracias Está muy bueno Sí, espectacular Estamos recibidas de enólogas Bueno, Vero Tal como lo prometimos Estamos teniendo una vista privilegiada Y desde acá arriba vamos a hacer un brindis Verá, qué lugar, ¿eh? Nos fuimos para arriba Nos fuimos para arriba Y la verdad que qué mejor manera que verlo desde acá arriba del viñedo La verdad que, bueno, gracias por animarte a subirte conmigo en esta aventura Estamos animando las dos, quiero decir, porque nos da un poquito de cosa Pero bueno, acá estamos Acá estamos alrededor de nuestro Cabernet Franc Y en nuestra copa tenemos Cabernet Franc para brindar por este momento Así que, bueno, estamos justo en el momento del viñedo En donde tenemos todas las uvas a pleno Porque estamos muy próximos a la cosecha Así que qué mejor que verlo de arriba allí Acá nos quedamos, brindamos las dos Por muchos más buenos momentos acá en Borde Río Salud ¡Gracias! Me siento una enóloga Después de esto que acabamos de ver Bueno, qué lindo, qué buena experiencia El poder aprender un poquito más sobre los vinos Por supuesto que, bueno, cuando uno no conoce demasiado Tener el privilegio de entrar a estos lugares Bueno, y de que nos cuenten un poquito más de cómo se hace Cómo se hacen estos blends que después tienen y son tan pedidos Está buenísimo Así que a Vero le mandamos un beso Y en un ratito vamos a tener más Porque por supuesto fue un evento súper lindo Con la presencia de música para volar Volando salimos nosotros con Vero también Así que en un ratito Mucho más de lo que pasó allí en Borde Río Vuelven las clases Y es importante hacer una revisión de la salud visual Esta semana estuvimos con Angie Primero en el oftalmólogo Y después fuimos a encargar los lentes Porque es importantísimo detectar y cuidar la salud visual de los más pequeños Y el inicio del ciclo lectivo, bueno, puede ser la excusa para volver a hacer los controles Que quizás durante el 2020 quedaron relegados En Európtica vas a encontrar unos anteojos increíbles Esos recetados o los de sol si también estás necesitando Nosotros te sugerimos que los tengas en cuenta de cara al comienzo del ciclo lectivo Presenciales o virtuales En Európtica tenemos las lentes ideales para cada ocasión Vení a Európtica y le buscamos juntos la vuelta al cole Consultá locales adheridos plan ahora 12 y ahora 12 sin interés Este es el momento para darle un like a nuestra fanpage Nos encontrás en Facebook como Top TV Oficial Si querés revivir todo lo que tenemos para vos Ingresá a Top TV Oficial Y empezá a formar parte de la vidriera más top Consejo Municipal de Rosario Escuchar Dialogar Proponer Legislar Un Consejo en Movimiento Que lindo atardecer les estamos regalando Miren Globo atardecer Increíble, hermoso la verdad Una propuesta muy buena El paisaje, bueno y por supuesto los vinos Los vinos ¿Por qué brindamos hoy? Porque en 2021 nos encuentra todos brindando y todos juntos Y felices Y felices Salud Venimos el fin de semana y si para la bodega La verdad es que no recorrimos todo todavía pero está hermosa Cumplimos aniversario Y Pero mirá el atardecer que te está regalando Mirá, se jugó Hermoso, me lo dedicó especialmente Puso el sol, el atardecer todo Ahora un paseo en Globo Tal cual Eso espero Podemos ir todos No volvemos más Ya No volvemos Recién llegamos, dimos una vueltita por adentro Y nos vinimos directo a ver el Globo y el evento en sí Hermoso el lugar, el atardecer ahí con el Globo divino No nos esperábamos la verdad Esto hermoso el Globo divino A ver el atardecer y eso Así que bueno, esperando a ver para disfrutar la noche ¿Y por qué vamos a brindar hoy? Por un gran año, que es lo que esperamos todos yo creo Arriba de esa copa y a lo mejor el Globo, ¿te animás o no? No, no, no Es mejor mi amor de abajo Nos gusta la propuesta del tema de los vinos más que nada Porque somos así dos tomadores Así que vinimos a conocer vinos nuevos Y bueno, la propuesta que tienen acá Este atardecer da para brindar con que ya que saben de vino Y puede ser algún tempranillo, estaría muy lindo Algo divianito No, es muy lindo todo, es muy lindo el lugar Muy lindo la propuesta, el ambiente Está todo bárbaro Esta es una foto para Instagram Sí, sí, obviamente ¿Subís al Globo una vueltita? ¿Te animás? Sí, sí, me animo Está muy bueno Vamos a llevarla entonces Bueno, vamos Ya nos sacamos mil fotos ¿A dónde van estas fotos? Al Instagram Primero hicimos la recorrida a la bodega Que nos encantó No sabíamos que tan cerquita de Rosario estaba, digamos, este lugar Y bueno, ahora vamos a deleitarnos con algún recital ¿Qué tanto sabemos de vino? ¿Sabemos algo o aprendimos algo acá? Aprendimos acá Muchos lo sabemos El lugar impactante No sé, como en los colores Esos colores, ese contraste hermoso ¿Inspira esto para levantar la copa, para brindar? Para brindar y arrancar el año full Se pueden ir a pasear en Globora Ah, bueno, muy bien Chao 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 Qué lindo atardecer No, soñado Hermosísimo Una foto para poner en dónde Ya está en el Instagram Obvio No hay mucha señal, pero Realmente todo Hermoso paisaje, hermoso lugar, todo Hoy vamos a brindar seguramente Sí, obvio, hoy se brinda ¿Sabemos algo de vinos o no? ¿O aprendemos? No mucho, no mucho Pero bueno, se aprende Esto nosotros lo venimos haciendo hace mucho tiempo De pintar en vivo Y hoy da la oportunidad de que vamos a hacer a Charlie García con vino En realidad se usa el mosto del Malbec Se puede hacer con vino tinto Algunas veces se puede hacer con vino blanco también Pero hay que ya agregarle una pigmentación Pero con el mosto del Malbec Y el Malbec mismo queda muy bien Así que bueno, vamos a probar con eso hoy Algo innovador En realidad es una acuarela Es como una acuarela Pero en vez de agua y pintura usamos vino El atardecer que tuvimos hoy Con el globo, con los viñedos Es para pintar Sí, mágico, mágico Nosotros venimos a Borde Río Y nos cansamos de sacar fotos Y es material para trabajar El espacio es muy lindo De nosotros que vinimos por ejemplo A hacer la visita a la orea de día La verdad que estuvo bastante bueno Es muy lindo Hoy inspira a brindar ¿O hay que brindar? Sí, por supuesto Aparte el lugar, en familia Bueno, rodeado de gente linda ¿Por qué brindamos hoy? Por la unión, la familia, el amor Sí, la compañía La buena compañía Y los buenos momentos La amistad Qué soñado Es una burbuja en el medio de Entre Ríos No te lo imaginás Y llegás, ves el globo Las luces, el atardecer Hermosísimo ¿Que van las amigas en globo o no? Sí, obvio ¿Se animan? Sí Arriba, a otras más Vamos que estamos vendiendo el boleto Dale Una noche especial con música para volar en un lugar realmente soñado Bueno, por supuesto que ha sido tocado por la naturaleza Porque allí se pueden ver unos atardeceres magníficos Y creo que no necesitas más que eso Una buena copa de vino Disfrutar de todo lo que te propone la naturaleza allí en Borde Río Y en este caso se sumó esta posibilidad de escuchar a música para volar Que ustedes saben que son súper talentosos Así que también nos encantó poder disfrutar Y la presencia especial de este globo Al cual todo el mundo quería subirse Pero tuvimos el privilegio solamente, Vero y yo De volar un poquito Para, bueno, acompañar un evento siempre distinto Que es lo que están proponiendo allí en Bodega y Borde Río Así que un beso grande a Vero y a todo el equipo Y como siempre gracias por recibirnos y por invitarnos Y por poder también formar parte de alguna manera De cada una de estas propuestas que, bueno, tienen para todos ustedes Vamos a ponerle una sonrisa a la noche siempre, ¿eh? Siempre hay motivos para sonreír Y sobre todo si tenés al doctor Maxi Lombardi como odontólogo Bueno, no hay excusa, ¿eh? Vos sabés que lo podés visitar en su consultorio de Puerto Norte Que allí vas a encontrar lo último en tecnología Y que todos los tratamientos que estás pensando De ortodoncia, el Crystal Smile Que es la ortodoncia totalmente invisible Y mucho más es lo que hace el doctor Maxi Lombardi En su consultorio de Puerto Norte Si vos no lo seguís en las redes Bueno, este es un buen momento, ¿eh? Buscá a Maxi Lombardi en las redes Lo empezás a seguir Y te enterás de todo lo que propone allí en su consultorio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!